¡Hola Manuel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases bien! ¡A ver cuándo pasa toda esta vaina para que vengan por acá a visitarnos de nuevo! ¡Hola tío Manuel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que cumplas muchos más y que los pases muy bien! ¡Hola Manuel! ¡Feliz cumpleaños desde aquí! ¡Espero que todos estén bien! ¡Un gran abrazo y muchos besos para ti en tu cumple! ¡Hola tío! ¡Te mando muchas felicitaciones de aquí de España! ¡A ver cuándo vienes a visitarnos! ¡Hola tío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que esté disfrutando muchísimo de su día! ¡Que pueda venir pronto a España y así lo podamos celebrar todos juntos! ¡Un beso muy grande y feliz cumpleaños! ¡Hola tío! ¡Quiero desearle un muy feliz cumpleaños! ¡Y desde aquí, desde Madrid, un muy fuerte abrazo! ¡Lo quiero mucho! ¡Hola tío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Soy Carlos, el hijo de Pavel! ¡Muchos saludos desde Zaragoza, España! ¡Quiero que pase un muy feliz cumpleaños! ¡Que cumplan muchos más! ¡Que tengan mucha salud y que lo pasen muy bien! ¡Muchos saludos a todos! ¡Un abrazo! ¡Cuídense! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Manuel! ¿Qué tal? Te deseo un feliz cumpleaños en cuarentena como estamos todos y que la pases bien, mucha salud y nada, todo lo mejor, te quiero mucho, te recuerdo siempre y a ver en qué parte del mundo nos encontremos. Un beso, bendiciones y saludos a todos. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! Hola Manuel, soy Jeff, el novio de Gabi. ¡Mucho gusto y feliz cumpleaños! Estoy aprendiendo español. Espero conocerte pronto en cualquier parte del mundo. ¡Un abrazo! Dios te bendiga y te acompañe. Te deseo el mejor cumpleaños del mundo. Te deseo una lluvia de bendiciones, abundantes bendiciones que te mereces. Te estamos recordando muchísimo, extrañándote más y deseando estar contigo, pues. Pero ya lo haremos, ya lo celebraremos todos juntos, muy pronto con el favor de Dios. Le dirás muchos besos a Raquel, a los muchachos y bendiciones para ellos también. Manuel, somos nosotros, tu familia, lo que debemos estar celebrando el día de hoy. A sabiendo de que tú perteneces a nosotros, para nosotros eso es un orgullo y una felicitación que la tenemos y te la festivo con todo el corazón sabiendo que eres tú. Eres un personaje para nosotros inconfundible y muy peligroso. Es inolvidable, es inolvidable, Manuel, es inolvidable. Te queremos muchísimo, tú lo sabes. Besos y bendiciones a todos. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Mi querido Manuel, deseándote en este día tan especial, un felicísimo cumpleaños. Que esta nueva Vuelta del Sol traiga todo lo que mereces, todas esas bendiciones que tú y que todos nosotros que te queremos deseamos para ti. Le pedimos a Dios que este nuevo cumpleaños te llene de todo lo mejor del mundo. Quiero que sepas que como primo hermano eres un orgullo para mí y eres un orgullo para toda la familia. Te deseo todo lo mejor y te abrazo fuertemente desde la distancia. Te queremos mucho. ¡Hola, Manuel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Manuel, llegar a los 70 años con salud, energía y deseos de trabajar es... hay que celebrarlo. Es una gran felicidad saber que estás con nosotros y que estás muy bien. Por eso te deseo de todo corazón salud, bienestar y alegrías. Gracias por cuidar del mundo, los pacientes y a todos nosotros tu familia. Te queremos mucho y desde la distancia te deseamos un gran feliz día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bendiciones! ¡Te quiero mucho! ¡Bendiciones, tío! ¡Felicidades, Manuel! ¡Que cumples mucho más! ¡Bend booth! ¡Felicidades, Manuel! ¡Que cumpleaños! ¡Felicidades, Manuel! ¡Que cumpleaños! ¡I do toco! ¡Vamos! Hola abuelo, ¿cómo estás? Te deseo un feliz cumpleaños y te espero acá para celebrar. Hola abuelo, espero que tengas un feliz cumpleaños y que la pases bien y te esperamos febrero. ¡Feliz cumpleaños! Hola Manuel, feliz cumpleaños, ¿cómo lo están pasando? Bueno, lo importante no son los años que se cumplen, sino todo lo que falta por hacer y todo lo que falta por cumplir. Y entonces, bueno, que tengas una larga vida, feliz noche, feliz cumpleaños y suerte a todos. Señor Manuel, bueno, quería felicitarlo hoy el día de su cumpleaños. Desde aquí, desde Texas, por aquí la verdad que lo extrañamos mucho. Tengo que darle muchas gracias a Dios de haberlo conocido a usted, de que usted sea mi suegro. Y bueno, por esos momentos tan hermosos que pasamos cuando usted vino por acá, que espero que se repita muy pronto. Le doy gracias a Dios por su cumpleaños y, bueno, salud. Lo espero por aquí para que nos echemos otro huequecito. Un abrazo. Hola papi, feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando muy bien, que disfrutes bastante y que disfrutes este video, tanto como nosotros, que lo hicimos con mucho cariño para ti. Espero que pronto ya puedas volver para acá y podamos celebrar y salir de viaje y disfrutar esos buenos momentos. Te amo mucho. Un beso. Hola papi, te queremos mucho. Feliz cumpleaños en estos 20, 30, no sé, no importa, pero feliz cumpleaños. Te queremos. Que lo pases bien. Feliz cumpleaños, desde Bogotá, aquí con la familia de mi mamá Soyla Torres de Montiel, desde Bogotá. Y Peralta. Y Peralta. Doctor. Doctor, feliz cumpleaños. Ahora tú, tío. Feliz cumpleaños, doctor. Mil recuerdos a la doctora y a toda su familia. Que mi Dios los deje prosperar hoy y siempre. Y que Dios los bendiga hoy y siempre para que nos vuelva otra vez aquí a disfrutar. A la visita, nos lo esperamos. Rebuena plata para que nos visiten. Y cómprense una de cacique. Doctor Manuel, feliz día de cumpleaños. Que la pasen muy bien, al lado de sus hijos y su esposa. Saludos a la doctora Raquel. Y que Dios me le bendiga y que la pasen bien a pesar de la situación. Saludos a Belita. Saludos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola tío, feliz cumpleaños. Espero estés bien. Espero puedas disfrutar este día junto a toda la familia. Saludos a todos. Te mando este pequeño regalo desde Huancayo, Perú. Espero te guste. Espero que estés bien. Saludos a Belita. Saludos a los cielos. Saludos a los cielos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.